Planeta presenta Mañana Maldita Gracias a Exígete, Innova, UPC Claro, Desodorante Brut, la esencia del hombre ¡Buenos días! Bienvenidos a La Mañana Maldita Seis de la mañana con un minuto Hoy estamos martes dieciocho de abril del dos mil diecisiete, hijitos ¿Qué tal? Aquí estamos en La Mañana Maldita Bueno, estoy yo, Realidad Gonzalo Torres Y Daniel Marquina, como les digo, está de vacaciones hasta el fin de mes A gusto para Papá Robles en la producción Pronto se va Pero no ha venido ¿Dónde está? No se sabe ¿Vendrá? ¿No vendrá? Ajá, gran duda ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé, no sé Gracias por estar ahí a través de los Ciento siete punto siete de la FM en Lima y Callao Noventa punto nueve en Asia Noventa y cinco punto uno de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa ¡A levantarse! Estamos también con la gente que nos escucha a través del player en la página web www.planeta.pe En todo el mundo, en el interior del país Gracias por estar ahí también Arrancó La Mañana Maldita Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Bruno Mars, Young, Wild and Free Aquí en Planeta, tu música en inglés Seis de la mañana con diez Seis y diez, tú estás acá en La Mañana Maldita Bueno, el día de ayer he hecho un montón de cosas He ido al grifo, me he ido por un café He comprado mi almuerzo He hecho un montón de cosas Y hasta todo, todo, todo Eso es lo mejor, todo lo pagué En todos lados con mi CMR Visa del Banco Falabella Porque yo también quiero ganarme los cien mil CMR puntos que sortean todos los días Así que usa tú también tu CMR Visa siempre Y gánate los cien mil CMR puntos diarios Diarios, estás regalando cien mil CMR puntos ¿Tú sabes lo que puedes conseguir con cien mil puntos? Así que visita GanaConCMRVisa.com Atención, ganaConCMRVisa.com Y descubre todo lo que puedes canjear ¿Cuál es la página? ¿Cuál es, señor? ¿Cuál es? GanaconCMRVisa.com ¡Qué buena CMR Visa! Con La Mañana Maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy, hijitos? El tema del día de hoy tiene que ver con el colegio En el cole Acá, por ejemplo, el hashtag lo dice todo En el cole siempre fui ¿Qué cosa? Bueno, siempre hay, digamos, hasta estereotipos Que uno puede darle algún arrasgo Que se le da a uno mismo O a un compañero, ¿no? En el cole El deportista Está la miguera Está el uno más La actriz El chancón La castigada Etcétera, etcétera, etcétera En el cole siempre fui ¿Qué cosa? Y a otras categorías también Así que Nos lo pones en el Facebook oficial Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Lo puedes colocar en nuestro Facebook ahí Pero necesariamente lo tienes que hacer en nuestro Twitter Arroba Manana Maldita Ahí para poder ubicarlo de la manera más fácil Tienes también el teléfono de cabina 438-8870 Opción 1 Tienes también el popular WhatsApp ¿No? 943-748-745 943-748-745 Así que ya lo sabes, ¿ah? Ese es el tema del día de hoy Y en el WhatsApp Puedes hasta mandar audios Así que Lo más chévere 943-748-745 Un comercial y regreso Por mi madre 6 de la mañana con 27 6 y 27 Tú estás aquí en La Mañana Maldita Bueno, estamos acá Pa, pa, pa Llama por lo menos Yo sé que llamaste, pero ¿Qué? Vuelve, Pe Bueno, al tema del día de hoy Al tema del día de hoy Si reciente conectas con nosotros En el cole siempre fui En el cole siempre fui ¿Qué? Por ejemplo Acá tengo a Julio César Natividad En el cole siempre fui El que se sentaba Al último en el salón Para hacer chacota Con la gentita Claro que luego El profe me mandaba A ir a donde La auxiliar Y de castigo Me hacía que venda Sus alfajores a todos ¿Qué tiempos aquellos? Porfa, maldito Un saludito Para mi flaquita Catherine Hill Hoy cumplimos Dos añitos y medio Enamorados Está bien Buena, buena voz Dos años y medio Uy, ya, ya piden Este, ir al registro civil Uy J.G.G.O En el cole siempre fui El alumno que nunca iba a clases Excepto para los exámenes Y sacaba buenas notas No puede ser lo mismo En la universidad Porque ingeniería eléctrica Es súper difícil Bueno, una cosa es Lo que te funcione En el cole Y otra Lo que te funcione En la universidad No es lo mismo Dos tipos de educación Son distintas Franco D'Angelo Palacios En el cole siempre fui El que sacaba Altas calificaciones Incluso en comportamiento El más tranquilo El que terminaba el año Con el uniforme En buen estado Y con los útiles completos Ay, ay, ay Bueno, también Sí, eso De esos hay también King Psycho Retamoso Delgado En el cole siempre fui El más tímido La verdad es que yo No me podía sentar Con una chica Tenía miedo que me haga algo Saludos Dios mío Que te haga algo No se olviden Que tenemos también El popular Eh Whatsapp 943 748 745 A ver, vamos a ver Acá tenemos un Un audito A ver qué cosa nos han Qué cosa nos ha llegado Qué audio nos ha llegado acá Vamos a chequear A ver Sí Sí cosa Qué pasa Ah, un ratito Un ratito Ahora sí Ya, ya Ahora sí Aparte de reír Nada de tomarse la pecho Ya, un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Acá está Ya Ahora sí Ahora sí Álame Yo siempre fui La loca Y la de correa ancha Estuve haciendo un montón de bromas Y yo solamente me reí Y también decía bromas Porque todo es Ajá No se reír Nada de tomarse la pecho Y a los sonsos Porque se la tomaban a pecho Todos Saludos malditos Besos Mua, mua Qué buena Sí Hay gente que se toma a pecho Las cosas en el cole Acá también hay otro De Whatsapp En el colegio siempre fui El cabezón También hay Los que Son identificados Por alguna Digamos Algún rasgo físico Buenos días Malditos Desde la ciudad blanca De Arequipa Mili Dice acá En el cole En el cole Siempre fui La primera en llegar Estaba cerrado aún Y yo esperando Que lo abrieran No lo podía evitar Saludos para todos Del colegio Micaela Bastías Un saludo para Todos del colegio Micaela Bastías En Arequipa Bueno, seguimos Seguimos acá En la mañana maldita Nelly Y Kelly Rowland Nos trae Dilema Aquí en Planeta Tu Música En inglés Bueno Son las 6 de la mañana Con 49 6 y 49 Tú estás acá En la mañana maldita La vez pasada Daniel Marquina Que está de vacas No Tuve una idea Bien, bien Paja Dijo Esta vaina idea Va a revolucionar Todo Pero solamente Es una idea Me dijo No, pues Marquina Le digo Las ideas Hay que realizarlas Y tú también Si estás en quinto En secundaria O si ya terminaste El cole Si quieres estudiar Ingeniería Y además Tienes las ganas De transformar el mundo Anda Al UPC Talks Un evento Donde los mismos Alumnos De ingeniería De la UPC Te van a contar Acerca de sus proyectos Más innovadores Escúchalos en vivo Hoy Hoy 18 de abril En el Hotel Westing Infórmate más En upc.pe Slash UPC Talks Así que Hazlo ya Ahorita Eso es en la tarde Así que Infórmate ya Ya, ya, ya En upc.pe Slash UPC Talks Exígete Innova UPC UPC Con la mañana maldita Que buena Bueno, te conectas recién con nosotros El tema del día De hoy Es En el cole Siempre fui En el cole Siempre fui Acá Nos han seleccionado Los siguientes Rommel Manayay En el cole Siempre fui El tardón Y eso que vivió A tres cuadras Del colegio El que vive cerca Al cole Siempre Es el que más tarde llega Porque se Confía demasiado Nicolás El loco Calato En el cole Siempre fui El más deportista Del goleador Del equipo Dios mío Nicolás El loco Calato Nos ha mandado Que fue El que Todas las chicas Se morían El más Ni siquiera Chancón El que más Sacaba notas Sin estudiar El más deportista El goleador El goleador Del equipo Dios mío Era perfecto Nicolás El loco Calato Que bestia Que bestia I wanna be like you Renson En el cole Siempre fui El que molestaba A los compañeros Poniéndoles apodos Si Si ese Siempre Siempre hay Ese Ese es El marquina De la De la promoción Carlitos 84 Carlitos 84 En el cole Siempre fui Re contra aplicado En ese tiempo Era sanazo Ay, ay Ahora Yelitza También nos escribe acá En el cole Siempre fui La que llegaba Temprano Y no sé Qué me pasó Porque ahora Siempre Llego tarde A todos lados Bueno Bueno pues Uno va cambiando También con la Con la edad Es La verdad Vamos a ver Acá tenemos Un Un Mensajillo A ver 943 748 745 A ver Abríjitos Acá tenemos Uno Hay otro Buenos días Malditos Yo siempre fui El vagoneta Del barrio Mentira No Qué barrio Estamos hablando Del cole Pechimbachel Acá tenemos otro A ver A ver Aló Sí Buenos días Buenos días Buenos días Maldita Bueno en el colegio Yo siempre fui La tontita La monjita Oye qué La quedadita ¿Qué? Pero ahora Ahora aparezco La poli Ita Saludos Desde el callao Ya Ahí nomás Acá también Este Nos escribió Jean Pierre En el cole Siempre fui El más suspendido Porque andaba Mechando con los que Se creían Los más Los más Na Ah ya Buena voz Buena voz Buenos días Malditos En el cole Siempre fui El que abría El colegio Saludos a mi Pandita Buena voz Nosotros Regresamos al toque Aquí a la mañana Maldita Tenemos a Omi Con cheerleader Aquí en Planeta Tu música En inglés Que buena Regresamos acá A la mañana Maldita Más Más mensajillos Eduardo González P Nos dice acá En el cole Siempre fui El que cobraba Por cada pregunta En el examen De mate Y física Tenía que sacar Algo por haber Estudiado Está bien Están los que Están los que Hacen Empresa En el cole Están esos Que hacen Empresa En el cole Es verdad Acá A ver Acá hay unos pedidos También Un saludo Bueno Le pueden mandar Un saludo A mi papá Que cumple 50 años Por favor Pero quien lo manda Ah chévere Bacán Quien Y quien es tu papá De parte de quien Ni nada La gente Ay dios mio Bueno Acá Este Bueno Acá hay unos saludos Para Thalía Génesis Y Matías A ver A ver Unos saluditos Por aquí A ver Vamos a ver Por acá A ver Bájame la música Chicos en el cole Cuando yo Pertenecía A la escolta Escolar Como era Alto Era como escudo Siempre Para tirarme la pera Que estaba marchando Por ejemplo Cuando llegaba El auxiliar Al salón Y decía No ¿Dónde está Josué? Marchando Decían todos los chicos Y en realidad Me ha tirado la pera Ahí tape Ahí tape Saludos para Thalía Génesis Y Matías Nos mandó ahí Justamente Ahí Quien Quien se tiraba la pera Por decir que estaba marchando ¿Qué más hay por acá? A ver ¿Qué más hay? En el cole Siempre fui el más galán Que hasta con las profesoras Afanaba Saludos desde Arequipa Saludos para mi hermano Pepe Que no quiere ir al colegio Atentamente Kenny León Tranquilo Pe campeón Jessy En el cole Era la que siempre presentaba El cuaderno primero Como siempre yo Tan responsable Saludos malditos Hoy es mi birthday Buena Jessy Feliz día Feliz día Un saludo especial Quiero mandar a Julio César Natividad Diciéndole que lo amo mucho Y decido seguir cumpliendo Meses, días y años A su lado Feliz aniversario Mi amor Los quiero demasiado A ambos A Gonzalo Y a ti Saludos malditos Dios los bendiga A mí no Creo que Gonzalito Es el hijo Saludos también Nos manda ahí De la mujer Que siempre se recuperaba Por él Y lo amo mucho Catering Hill Caramba Julito Natividad Que estia Y nos dice ahí también El colegio siempre fui La que quería que participara En todas las actividades Primavera Concurso de tetismo Vallas Postas 100 metros Porque siempre ganaba Bueno Está bien Así hay también Los deportistas Que sacan el pecho Bueno Regresamos en un toque Aquí a La mañana Mualduitua Mientras tanto Escúchate esto Lo más actual Del pop Electropop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés Ahora si Regresamos en un toque Esto es Summertime Sadness Lana Del Rey Aquí en Planeta Tu música en inglés Y Franklin Fruticast Floor Son Las 6 7 Perdóname Disculpen Alguien Tuvo un ataque al corazón 7 de la mañana Con 8 minutos 7 con 8 Bueno Desodorantes Brut Pucha Hay No No saben lo que son Están renovados Desodorantes Brut Antitranspirantes En aerosol Son hipoalergénicos Y dermatológicamente testeados Te protegen por 48 horas Y no manchan la ropa Tremenda fragancia Bruta Además que tiene una fragancia Para cada tipo de hombre Está El Classic Este es el Affection El Sport El Evolution Aqua Tremendo Tremendo Bruta Brut Brut La línea completa Para el cuidado personal Del hombre Desodorantes Brut La esencia Del hombre Que buena Brut Realmente Lo está usando Y Asumare Que chévere Realmente Brut Con la mañana maldita Y ahora si Llamen al 438 8870 Opción 1 ¿Por qué? Porque se viene La vieja Adelante Ay morena Ay mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde está la morena? La morena se ha escapado O sea ¿Y dónde estará mi amor? Tenemos llamadita ya seguramente ¿Aló? ¿Aló? Ay qué lindo Un coro de ángeles Dios mío ¿Con quién hablo? Con Luisa del Foreno Diego Y Joaquín Luis Alfredo Diego y Joaquín ¿De qué colegio? Nuestra Señora Consuelo Nuestra señora Consuelo ¿De qué año son todos? Yo de primero De secundaria ¿Qué? Yo de quinto De primaria ¿Quién más? Yo de tercero De primaria Tercero de primaria Son hermanos Son parientes Son conocidos Son una banda de ladrones Es lo que nos dicen Ay Dios mío ¿Son hermanos? Sí ¿Y se apellían cómo? San Novoa San Novoa Dios mío Manden sus saludos De una vez Saludamos a nuestros amigos De primero D De quinto A Y de tercero C También saludamos A nuestra familia Nuestros padres Que están aquí Y también a ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman sus papás? Señor del Consuelo ¿Cómo se llaman sus papás? Luis y Lourdes Para Luis y Lourdes Que son unos santos Dios mío Angelitos Qué paciencia Dios mío Atención Vas a cantar entonces El himno al colegio One, two, three, four Nuestra madre Del consuelo Nuestra madre Del amor Hoy origen Desde el cielo La pega Del dolor Qué lindo Hasta ahí nomás ¿Qué se van a llevar? ¿Qué van a comer hoy día? Eh, yo Pan con gato Qué rico ¿Qué más? Yo lo Van a comer un pan con gato Entre los tres Sí Está bien Me parece muy bien Ya vayan Entren al salón de una vez Vamos Repito Uno, tres, marchando Chao, chao Gracias por llamar Chao Ay, Dios mío Qué lindo Me llamaron la familia entera Dios mío Ay Mientras tanto Me ha provocado Un pan con gato Me voy a comer Un pan con peje sapo Entero, mi amor Con espinas y todo Me ha provocado Ay, mi amor Voy acá abajo Permiso Bye, bye Nos vamos, mi amor Ya me voy Siete de la mañana Con veintisiete Siete y veintisiete Tú estás acá En la mañana Maldita Siete y veintisiete A todos los prepagos chéveres Bienvenidos a la RP Chévere de Claro Solo recarga tu claro prepago Para que te llamen Y llames Y limitado Con todos los claros del Perú Y es que lo chévere de hoy Tiene nombre La RP Chévere de Claro Una red Donde cada vez Somos más ¿Ah? Bueno Vale del seis De abril Al treinta de abril Del dos mil diecisiete Llamadas Y limitadas Recibidas Aplican para planes Claro Max Vigencia De las llamadas Y limitadas Sujetas A monto recargado Restricciones en Claro.com.p Qué buena Claro Y su red RP Chévere Con la mañana maldita Ya lo creo Ya lo creo Bueno Toca Leer Qué nos ha llegado Lo ultimito A ver Lo ultimito Aquí Bueno Por ejemplo Soy Tevin En el cole Era el que le hacían bullying No pues Ya ves No pues Tevin No Denuncia Al bulero Ya sabes tú Me llamo Michelle En el cole Siempre fui la más loca Y divertida Un saludo para mi amiga Gabriela Vega De Ancón Está bien Siempre había una loca Divertida Muy Muy chévere Ale Lagos Hola Gonzalo En el cole siempre fui la delegada del salón Siempre me dejaban a cargo El salón O pasaba lista de asistencia Todos me seguían Para que las ponga temprano Ay La delegada También Y lo alucinante Y lo alucinante Es que Las delegadas del salón Siguen siendo delegadas En otros ámbitos Cuando ya salen de Por ejemplo No sé Pues este De repente La de la La que es delegada del salón del hijo Por ejemplo Ya eso Continúan En el cole siempre fui la que me sacaba los premios por asistencia Ninguno más Premio por asistencia Es como el premio Consuelo A ver ¿Qué hice por aquí? Este Nos ha mandado uno Uno cortito A ver A ver Vamos a ver ¿Qué hice por acá? ¿Qué es esto? Aquí yo sé Sí Silencio En el cole siempre fui La que agarraban de tonta Siempre me hacían bullying Cualquier cosa que decían No puede Saludos No puede No puede Acá Acá Maldito Yo soy Natalie Laconi ¿Qué dice Natalie Laconi? En el cole siempre fui la que nunca se quedaba callada El profesor de matemáticas me odiaba Y nos me echábamos en media clase Siempre hay una O uno O una Que no se podía dejar tranquilo El Le Guley O Le Guley El No Se salía No Los reglamentos dicen No puede ser que usted Pues Ya pues No es democracia El colegio no es democracia Manda un salido Manda su salido Al profesor Johnny Buen día Gonzalo Soy Raúl Z En el cole siempre fui El de la fama de chancón Pese a que realmente no lo era Solo que el colegio no me resultaba difícil Para ser sincero Pero eso solo lo sabía Mis verdaderos amigos Saludos Saludos malditos Buena voz Buena voz Bueno nosotros Regresamos en un En un toque pala Así que No se vayan a mover De la mañana Mualdivitua Así que Ya regresamos Esto es Planeta Tu música En inglés 7 de la mañana Con 45 7 y 45 Tú estás aquí En la mañana maldita Para ti ¿Qué es la aventura? Te preguntará Bueno Ahí responde Responde Para mí por ejemplo La aventura es Seguir la gira De mi banda favorita Lo he hecho varias veces Así que Buenazo Porque con Suzuki No hay una sola aventura Elige la tuya Compra un Suzuki Y entra al sorteo Para devolverte El valor de tu auto Y una garantía Por 5 años Además Todos ganan El primer Mantenimiento Gratis Que buena No solamente eso Solo por un año Y descuentos En repuestos Y accesorios Increíble Gracias Suzuki Por estar con La mañana maldita Bueno Más Más acerca Del tema Del día De hoy El temilla Del día De hoy Tenemos acá Por ejemplo En el cole Siempre fui el que se olvidaba Del cuaderno Cuando tocaba Revisión Todo por no estar al día Dice Henry Perth Bueno pues Esas son las cosas Que uno Que uno tiene que pagar Por Por repetir Por repetir No de años Sino por repetir Constantemente La mismo El mismo error Tiene que ver con orden Etcétera Disciplina Mr. Bean En el cole En el cole siempre fui El que decía Para tirarnos la pera Los viernes Siempre hay uno Sobre todo Era el que no había hecho La tarea El que se iba A sacar cero En el examen Etcétera O sea Siempre era ese Por lo menos en mi colegio Mi salón Lisbeth Salander En el cole siempre fui Chancona Pero no nerd Bueno sí Hay muchos que son así También Rubí Mantilla En el cole Siempre fui Que le gritaba Ay mira el profe Y era mentira Luego me ganaba El apanado De hecho Esa era la clásica Malditos Acá en el 943-748-745 En el cole Era el que el profe Le daba el parte Ahí tenía que apuntar A los que llevaban tarde Al cole O a los que cometían Alguna falta Y tenía que cuidarme De los malandros Porque querían quiñarme Saludos a mis hijos Rodrigo Gonzalo y Alejandra Buen hijita Acá también Soy Josué De Barranco Josué Mi causa El negro Ramírez Que está en Buenos Aires Eres el bruto El onza Se paseaba por todos los sextos Porque siempre repetía No pero ese no es el tema Pues el tema es Para ti Tú En el cole Siempre fui Lorna Saludos hijitos Dice José Andrés Me llamo Dominique En el colegio Siempre soy el que más falta Y más notas Se saca en el examen Saludos para Alicia Mi hermana Mi mamá Gladys Buena voz Soy Jonathan Pérez En el cole Siempre fui Brigadier y Chancón En primaria Pero en secundaria Empezó el cambio Me volví jugador En todas las canchas Ja 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 Y lo sabes Pone ahí Bueno Nosotros regresamos ¿Con qué? Con las Papo Noticias Así que no se vayan A mover de por aquí Regresamos Con todo lo que nos trae ahí Las noticias Y ojalá Las Papo Noticias También Así que esto es La Mañana Maldita Por Planeta Tu Música En Inglés La noticia Las noticias La noticia Las noticias La noticia Las noticias Las noticias Las noticias A ver El sol El sol El sol El sol de México Mi papi Mi Ricky Mi rey Luis Miguel Está pero frito Pescadito Porque un juzgado De Los Ángeles Lo ha combinado A presentarse No Más bien Emite orden De captura Contra Luis Miguel Tren Porque El Miguel Está con Rocha Hace tiempo Con su Ex-manager Que le exige El pago De un millón De dólares Porque Lo que le debe Y no solamente eso Sino también tiene Rocha Con Alejandro Fernández Ay mi papi Mi rey Ay está Está fregado A ver Hoy también tenemos Los partidos de vuelta Hoy se definen Los semifinalistas Real Madrid O por lo menos Dos semifinalistas Real Madrid Bayern Múnich Recordando que en la ida El Real Madrid Le ganó dos a uno Al Bayern Múnich Supuestamente Podría tenerla fácil Real Madrid Quién sabe Está jugando En su En su Cancha En su territorio Pero quién sabe También Bueno Yo creo que se va a jugar El todo por el todo También El Bayern Así que Es un partido De alta tensión El Atlético De Madrid Contra el Leicester City Juegan también Y el Leicester City Recibe al Atlético De Madrid Recordar que los Cochoneros En su casa Ganaron uno a cero O sea que ahí Si está bien Peligroso Ahí podrían Hacer historia Nuevamente El Leicester City Pasar a una semifinal De la Champions La tienen bien difícil El Atlético De Madrid Este En otra noticia Estaba chequeando Qué tal éxito Que tiene esta canción Maldita Despacito Y han hecho un remix En donde se ve A Justin Bieber Al comienzo Cantando Una Estrofa De la canción En inglés Este En este remix Oficial De De Louis Sale también Da Yankee Ahí Y en el coro La sorpresa Es que Justin Bieber Canta Por primera vez En español Despacito Así que Ahí está Fueron las noticias Y ahora vienen Las Papo Noticias Primero escúchate esto Por favor Lo más actual Del pop Electropop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música En inglés Abre un toque 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 Abre un toque 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 Abre un toque La noticia importante Es de que Bueno Estamos a puertas De que se estrene Guardianes de la Galaxia 2 Y se confirmó Que el director De Guardianes de la Galaxia 3 Porque ya se planea Guardianes de la Galaxia 3 Va a ser James Gunn Que es el mismo director De la primera y segunda Porque Él tiene una idea En cerrar Las películas En una trilogía Entonces James Gunn Director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 También será el director De Guardianes de la Galaxia Número 3 Bien Porque la Guardianes de la Galaxia Número 1 Estuvo bien chévere ¿Cuándo se estrena La número 2? Ahorita En semanas En semanitas Así que Ahí estaremos De todas Manguitas Nosotros regresamos Al toque Aquí a la mañana Maldita Tú estás en Son las 8 En punto 8 En punto Esto es Planeta Tu música En inglés ¿Qué música es esa? ¿Qué música es esa? Papopa ¿Qué es eso? ¿Qué sonidos son esos? Ah, es de la banda sonora De una película bravaza Que se viene ¿Qué cosa? ¿Cuál será? Papopa Bueno, Gonzalo ¿Estás de acuerdo conmigo En que todo lo bueno Debería tener una segunda edición? Ah, ya sea ¿A qué te refieres? Papopa Obviamente, pues Y es que Disney y Marvel Estrenan este 27 de abril Guardianes de la Galaxia Volumen 2 ¡Ese es! ¡Qué buena, papopa! Así es Y con motivo de esta película En breve En breve En breve no Un poquito más Vamos a estar lanzando el concurso Yo soy Groot Lo único que tienes que hacer Es llamarnos al 4388870 Opción 1 E imitar Ya sea el Groot Del volumen 1 De voz gruesa Adelante Yo soy Groot ¡No! Ese es este Espérate Ah, no, no No, al Groot De volumen De voz gruesa Yo soy Groot Yo soy Groot Y O si no También al Grootcito O sea, Baby Groot Del volumen 2 De voz aguda Yo soy Groot ¡No! Yo soy Groot Así que La imitación más parecida Si gana una entrada doble Para el Aván Premier A realizarse el lunes 24 de abril A las 8 de la noche En Cinemark Del Open Plaza ¡Andamos! Bueno, quédate Atento que en breve Te vamos a avisar Para que nos llamen Así en un toque Regresamos Esto es La Mañana Maldita Por Planeta Tu Música en Inglés 8 de la mañana Con 25 8 y 25 Tú estás aquí En La Mañana Maldita Oye, ¿quieres conocer? Mira, estamos escuchando Castle on the Hill Una de los singles Del último álbum El último álbum de Ed Sheeran Y que está presentándose ya Ya aquí en Lima ¿Y quieres conocer a Ed Sheeran El 13 de mayo En el Estadio Nacional? Bueno, Radio Planeta Lo hace posible Solamente para ti Lo único que tienes que hacer Es ingresar al fanpage De Radio Planeta El que está en Facebook Radio Planeta El fanpage Busca la imagen del concurso Y sigue los pasos que se indican Así vas a poder ser El único afortunado Que va a poder conocerlo Previo a su concierto Gracias a Radio Planeta Tu música en inglés Sorteo ¿Cuándo? 19 de abril Mañana Mañana Así que ponte las pilas Términos y condiciones En Planeta.pe Ya lo sabes ¡Qué buena! Ed Sheeran Gracias a tu planeta Jeje Y ahora Lo que toca En realidad Es presentar A la Baby Witch ¿Dónde está Baby? Baby, ¿cómo estás? Mi amor ¿Qué tal? ¿Qué dices? Acá te saluda La Chiclayana Perdón Te saluda La Baby Witch Y atención Atención Eh Quiero Dar mi Oroz corto Pero antes Si me permiten Por favor Hacer mi Cherry Acerca De mi stand esotérico Mi stand esotérico Cito en Galería Arnalo Márquez Cruce con Víctor Tejá Detrás del Plonicrimico Marquina Es El stand esotérico En galerías Baby Witch Atención Atención Soy La diosa del amor Los rituales Son tu solución No eres correspondido Por él O ella Estás sufriendo por amor Solo tú cambias tu destino Domine tu pareja Con hechizo Y secreto de amor Amarre fricano Amarre blanco De amor eterno Amarre cholo Amarre suplica Por tus besos Caricia Si no te entras Para toda la vida A tu lado A la persona que se interponga En tu relación Basta de mentiras Infelidades Puzan amasadora Amarre de dominio Pasión pura Esencia Llama plata Y amadola Realizo florecimientos Si tu problema Es de amor Familia Trabajo Continúa Llama a mi Encuentra En solución Baby Witch Mi amor Así que ya sabes Lo he hecho rapidito Porque así Aquí me cobran Por segundo Mi amor Pero antes que nada Déjame darte El horóscore Todo el día De hoy Para que pases Un Día Martes Saludable Y con Y sabiendo Cuál va a ser Tu futuro Mi amor Acá por ejemplo Tenemos a Aries Que nos dice Adelante Tauro Abriste Géminis Ahorra Cáncer Ejerce Leo Trabaja Virgo Piensa Libra Bueno Escorpio Reconoce Sagitario Quizás Capricornio Hoy Acuario Todo Pisces Ten Ten de Perjam No Ten de Ten de Ten de Mi amor Escúchame Mi amor Ahora viene Una buena vibra De hamburguesita Con queso Y tocino Mi amor Así que para que te vaya bien Aquí vienen las vibras Marca registrada Porque alguien se está copiando por ahí De la baby witch Aquí viene Atención Listo bebé Que pases una bonita mañana Y una bonita tarde Y una bonita noche Nos encontramos el día de mañana Mi amor Estoy Professional Bye bye Se quitó la baby Bueno nosotros también nos quitamos Regresamos al toque Esto es la mañana maldita Por Planeta Tu música En inglés Que buena Ocho de la mañana con cuarenta y tres Ocho y cuarenta y tres Ya estamos entrando casi casi Al final De este Programa Le paramos bola Al último Que nos ha llegado en el cole Siempre fui el que organizaba Los partidos de Fulbito Con los otros salones Y la apuesta era tener El patio por una semana Para el equipo ganador Saludos malditos El Checho Ah por si acaso yo también jugaba Bien Hay gente que en el colegio Era recontra Organizador de 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 todo En realidad Siempre hay gente que Que mueve A la gente Bueno malditos Soy Luis Contreras En el cole Siempre fui el que llevaba La camisa afuera El relajado Que aprobaba Exámenes sin estudiar El que se sentaba al fondo El que desaparecía De las clases de educación física ¿Será por eso que ahora Está el gordito? Ah Tapi Ah Tapi Ah tú lo has dicho En el cole Siempre fui el que siempre Copiaba todo en blog Dice Alex Sponky También tenemos acá Algunos Que nos han llegado En el Twitter En el cole Siempre fui la más graciosa Y deportista También la que me pasaba De todo Una Mr. Bean Dice Blanca Buena 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 En el cole Siempre fui el que tenía Todos los materiales En la cartuchera Hasta curitas Ítalo Justo Dongo Esas No solamente Los que tenían Varias cosas En la cartuchera Y sabías que tenían Lapiceros hasta para regalar Sino que también Había gente Que traía En la mochila Un montón de cosas Pues Todo Creo que hasta su casa La traían Acá En el cole Siempre fui el que odiaba Mate e inglés Ahora soy contador Y vivo en Estados Unidos Plop Dice Francisco Torres Archibaldas 80 Bueno Así pasa Pues son las ironías De la vida Gone Wild Dice acá Uy En el cole Siempre fui al que Mandaban a la dirección Cada dos días Y la que su mamá Asistía fielmente A sacarme De la dirección Siempre ahí es Oye Lo mandaron a A A A A Avento Lo mandaron a la dirección O sea Que ayer O sea Que ese es su casa Ya James Ventura En el cole Siempre fui el que metía trago En los paseos Porque el resto Se hacía la pichi Siempre hay uno Que tiene con los nervios De acero Maldito Caray Está bien Eh Dice Dice Acá también Angie Fernández Eh En el cole Siempre fui la amiga De diez hombres Y dos mujeres Mis compañeras Eran bien creídas Dice ahí Angie Siempre hay la mujer Que para más con los patas Que con sus Que con las mujeres Bueno También También es así Nosotros Regresamos Ojo Ojo con lo que vamos a regresar Ah Se viene Un sorpresón Bueno Como la La de ayer Así que regresamos En un toque Lo que sigue Es algo que nos trae El chato Bruno Mars Esto es When I Was Your Man Aquí en Planeta Tu música En inglés Y esa música Que cosa es Se viene entonces El El regalillo Se viene El regalillo Y Que ya estamos recibiendo Llamas Entonces al 438 8870 Opción 1 Para el concurso Yo soy Groot Con motivo del estreno La nueva película de Marvel Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Lo que tienen que hacer Es Imitar Al Groot Del volumen 1 De voz gruesa A ver A ver ¿Dónde está? El Yo soy Groot A ver Yo soy Groot Ahí está Y el El Grootcito El Baby Groot Del volumen 2 De voz aguda Yo soy Groot Ahí está Yo soy Groot Así que empieza Con tu invitación En 3, 2, 1 Va Tenemos llamadita A ver A ver Aló 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 Sí Aló ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Mi nombre es Ronald Vázquez Ronald Vázquez ¿A quién quieres imitar? ¿A Groot o a Grootcito? A Groot A Groot Entonces Adelante Vamos a escuchar primero a Groot Yo soy Groot Ajá Ahora te toca a ti Dale Yo Soy Groot Eso lo has hecho tú ¿Has repetido el A ver de nuevo? Yo soy Groot por favor ¿Ahora? Sí Yo Soy Groot Y por favor ¿Qué cosa? ¿No quiere decir por favor En yo soy Groot? Tiene que decir Yo soy Groot por favor Yo soy Groot por favor Sí Ya Ok, ok A ver A ver Una Yo Soy Groot Por favor Naranja Se está poniendo un programa ahí Otro, otro, otro ¿Qué tal? Otro Porque te estaba poniendo un programita Te estaba poniendo de YouTube El mismo Así que llamen al 4388870 Opción 1 Y de verdad Sean sapos Sean sapos También este 4388870 Opción 1 Te llevas Una entrada doble Para el avance premier De esta película El lunes 24 Tenemos llamadita A ver, a ver Ahora sí Adelante ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Con Juan Con Juan ¿Cuál Groot quieres imitar? ¿A Grootcito o a Groot grande? Al chiquito Al chiquito Vamos a escuchar al chiquito Yo soy Grootcito Yo soy Groot ¡No! Ajá Entonces te toca a ti Dale A ver ¿Van a escuchar al chiquito? Sí Yo soy Groot Ahora te toca a ti Yo soy Groot Ya, no importa Está bien Te llevaste tu entradita Este Para el avance premier De esta película El lunes 24 de abril A las 8 En Cinemark De Open Plaza Angamos Quédate en interno No vayas a colgar Para que Ya, no De nada Quédate en interno Para que nos Dejes todos tus datos Y te digamos Cómo recoger el premio No vayas a colgar Así que Quédate ahí nomás en interno Este concurso Llegó gracias a la película Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Gran estreno Es el jueves 27 de abril Solo en cines Y también En 3D Pues obviamente Así que Buenazo Guardianes de la Galaxia Con La Mañana Maldita Y bueno Nos encontramos mañana A las 6 de la mañana En Punto Ya nos despedimos ¿O no? Sí, nos despedimos Entonces Nos quitamos Se quedan Con A ver Yo soy mape ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo soy mape Buenazo Así que Mañana Hoy día Todo sobre Coachella Que ya fue Ahí por ahí En unas fotos interesantes Ya y mañana Les voy a Más tardecito Van a estar posteados El tema de mañana Así que Este Pérense ahí A la página Al fanpage De Mañana Maldita Y ahí estará el tema Posteadito Así que Nos quitamos Buenos días Papopa No Buen viaje Papopa Buen viaje Papopa Espero que te cures Tu Y este Trae chocolates No hagas chocolates Trae chocolates Si no comas los chocolates Porque te caen mal Así que Nada Nos vemos Buen viaje Papopa También Esto fue La Mañana Maldita Pro Planeta Tu música En inglés Chao Planeta Presentó Mañana Maldita Gracias a Exígete Innova UPC Claro Desodorante Brut La esencia del hombre Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres 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 La prueba de la forma humana